qué pasa gente bienvenidos un nuevo vídeo de ganando cripto moneda gente hoy vengo con un vídeo bastante pedido muchas personas me han dicho que hablen de safe moon y hoy les traigo el vídeo de 6 moon sé que es una moneda bastante de la cual muchos youtubers han hablado y muchas personas han hablado ya que es una moneda que ha subido mucho últimamente y ha dejado muchas ganancias buenas a las personas y realmente veo un proyecto bastante bueno en ella igualmente me parece una shitcoin a pesar de que ha subido bastante y todo pero no veo un proyecto a largo plazo como lo puede tener polkadot binance o como lo puede tener cardano monedas así que son bastante fuertes sin embargo como pueden ver muchas personas han podido ganar dinero con 6 moon yo personalmente invertí en 6 moon y me ha ido bastante bien es una moneda que se le puede sacar un poco de dinero gracias al fomo a las noticias que se generan en torno a ella sin embargo no sabemos en qué momento puede caer hay personas que lo ven a largo plazo hay personas que no sin embargo sabemos que en esto cualquier cosa puede suceder doge una moneda que es una moneda de meme subió una cantidad abismal y sigue subiendo y es una moneda de meme que no tiene una gran función así que cualquier cosa puede suceder no simplemente tiene que tener una gran función muchas veces y como podemos ver esta moneda ya tiene casi un millón de holders eso es algo impresionante que logró 6 moon en tan poco tiempo casi un millón de personas que guardan la moneda en su cartera es algo impresionante a pesar de que tiene una supply bastante alta y que para subir su precio es bastante difícil ya que la supply hay mucha cantidad de moneda circulante entonces es difícil que su moneda suba gracias a eso pero sin embargo gente sigue comprando además de eso quiero mostrarles algo quiero mostrarles algo la cual me llamó mucha atención buscando información de 6 moon y es que hay muchas noticias sobre 6 moon y eso es bueno ya que se están creando noticias en torno de la moneda se haya está dando de qué hablar en páginas web eso es algo bueno algo producto productivo para la moneda que puede hacer subir en la moneda muestran cómo comprar y ya hablan en inglés y son noticias nuevas de hace 11 horas de 6 horas de 21 horas son noticias bastante nuevas no les digo yo que inviertan en la moneda como siempre digo investiguen ustedes por ustedes mismos que les parece la moneda y si ustedes les parece inviertan pero cada quien va por su propio riesgo yo solo les digo que bastantes noticias se están habiendo en torno a la moneda y eso es bueno para la moneda veo que se se está moviendo mucho esto de la de los fomos a la moneda de muchas noticias en torno a una moneda para hacerla subir no sé qué más no puede haber atrás de esa de las monedas de esta shitcoin que las está haciendo subir y y haciendo ganar mucho dinero a las demás personas pero en este momento monedas como 6 moon como shiva están haciendo ganar mucho dinero a las personas y espero que no mucha gente se queda atrás en esta época gente si aprovecharon y pudieron ganar en esta subida felicidades porque no es muy muy fácil ganar esta cantidad de dinero en tan poco tiempo realmente muchos traders simplemente hacen 2% 3% al día o sea y hay personas que están ganando en un solo día o en 23 días mil por ciento 1500 por ciento son cantidades abismales que usualmente no se ganan en las monedas estas subidas son inusuales no es tan fácil ganar así dinero aunque si hay gente que sabe hacerlo y sabe ganar dinero así pero no es todas las personas que invierten en cripto monedas ganan estas cantidades hay que ser realistas para que los nuevos que van entrando al mundo de cripto monedas no se hagan la esperanza de que es fácil no es fácil gente no es fácil además de eso veo que tienen su propia merch 6 moon eso está bastante bueno ya que además de tener ropa bonita porque está bonita la ropa le hacen publicidad a la moneda imagino que ya va a haber gente que le ha hecho ganar mucho dinero a la moneda y seguramente quieren tener una camiseta o una sudadera de obviamente la moneda que le hizo ganar tanto dinero es bastante obvio eso hace también que la gente hable de la moneda ya que se está conociendo se está dando a conocer y eso lo veo como bastante positivo ya saben que esta es una moneda que se mueve en la binance smart chain que se compra desde pancake bunny para las personas que no saben cómo comprar ya tengo un vídeo acá de cómo comprar save moon para las personas simplemente quieren invertir no lo estoy invitando a que la compren como siempre digo gente espero les haya gustado este análisis sencillo de la moneda save moon hasta un siguiente vídeo gente